Donde la calidad se distingue, donde la calidad se impone Justin Mix, el galán del trópico Donde la calidad se impone Alegría, que bailen los compadres Hoy y siempre, la perla atlascal Donde la calidad se impone Justin Mix Donde la calidad se impone Donde la calidad se impone Donde la calidad se impone